Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, el jefe de la agresión contra Venezuela, es un asesino, un paraco, que tanto daño le está causando a nuestra patria, pero lo vamos a ver. ¿Tiene las pruebas, canciller? Tengo en relación a las obras que me están entregando. ¿Cuál es el plan? No, no, le estoy preguntando que si tiene las pruebas. Pues mira, disculpe, en relación a las obras que están entregando la comunidad. O sea.